Ya llegó el que andaba lejos, ya no abrazarás la almohada Ya no sufras mal de amor, es que aquí está, tu peor es nada Prometiste amarme mucho y con otro te paseabas Pero ya tengo otras ocho, ya te tengo mancornada Ay caray caray, ay caray caray Pobre del pobre que del cielo no va, lo amuelan aquí, lo amuelan allá El que ama a mujer, casada siempre está descolorido Por el amor que tienes y no por miedo al marido Yo las quiero solteritas de los quince a los cuarenta Si salen de más o menos no hago caso de la cuenta Ay caray caray, pobre del pobre que del cielo no va, lo amuelan aquí, lo amuelan allá Lo amuelan aquí, lo amuelan allá